Lo más probable es que no estés enterado de que ciertos alimentos pueden poner en riesgo tu vida, si los comes o preparas de una manera equivocada. Más de uno es muy común en nuestro día a día, así que vamos a lo que nos interesa. Hoy en TVO, 9 alimentos que podrían llegar a matarte y no lo sabías. Relájate, ponte cómodo y comencemos. Número 1. Pulpo. Seguramente alguno de ustedes lo habrá probado, pero ojo, estamos hablando de comerlo vivo. En algunas partes del mundo se acostumbra a comerlo así, pero mucho cuidado con las ventosas de este animal. Pueden quedarse atoradas en tu garganta y causarte asfixia. Tampoco creo que esté en tus planes comerlo vivo, pero uno nunca sabe. Número 2. Yuka. También conocido como mandioca, tapioca. En tu país, ¿cómo le dicen? Déjanos tu respuesta en la cajita de comentarios. Y ya que estás ahí, no olvides suscribirte. Bien, ahora, ¿cómo es que este alimento nos podría hacer daño? Esta popular hortaliza sudamericana en su forma cruda contiene lina marina, que puede ser venenosa al digerirla. Se debe remojar, coser y secar. Si el proceso no se lleva a cabo de manera correcta, puede causar desde intoxicación hasta un fallo masivo en los órganos vitales, como el hígado y el cerebro. Tres, manzana. Espera un momento, no te asustes. De la misma forma que sucede con las peras o los albaricoques, las manzanas son dulces de naturaleza. Pero no así lo son sus semillas, como tampoco lo son la corteza y las hojas del manzano. Contienen amigdalina, un compuesto que produce cianuro cuando se metaboliza. Altas dosis pueden provocar mareos y vómitos, aumento de la presión arterial, insuficiencia renal y la muerte. Así que mucho cuidado con comer alguna parte de la manzana que no debes. Número 4. Nuez moscada. La nuez moscada posee efectos alucinógenos si se la consume en grandes cantidades o si se la administra en una inyección. Puede generar convulsiones y paranoia. Esto sucede debido a la miristicina, que actúa de forma similar al ácido lisérgico. En las cantidades que normalmente se utilizan en la cocina no representan un gran peligro. Pero han habido serios casos de intoxicación con nuez moscada al intentar utilizarla como una droga psicoactiva. Se considera una dosis alta 10 gramos o más de nuez moscada. Así que ten mucho cuidado con dicha especia. Número 5. La miel. La miel sin pasteurizar contiene una toxina conocida como andromedotoxina. El envenenamiento por miel puede ser fatal en personas con afecciones cardíacas o respiratorias. Asimismo, en la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen en algunas horas. Pero ojo, sí hay seres vivos para los que esta toxina posee una mortalidad mayor. Es para los animales. No se te ocurra darle miel y menos sin pasteurizar a tu mascota. Si quieres que hagamos un top acerca de los alimentos que pueden matar a tu mascota, no olvides dejarlo en la cajita de comentarios. Número 6. Canela. Definitivamente, una razón por la que la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamientos emitió una advertencia sobre el campeonato viral que se extendió por internet, llamado Cinnamon Challenge, ha sido el tema de muchos videos que circulan en las redes sociales, en los que se ve a adolescentes intentando tragar una cucharada de canela en polvo en 60 segundos sin la ayuda de agua. Si entra en tus pulmones, la especia puede causar algunos problemas graves de salud e incluso la muerte. Número 7. Pez globo. Ugu en japonés. Puede acabar con la vida de quien lo consuma si no está correctamente cocinado. Algunos de sus órganos internos tienen altos niveles de tetrodotoxina, un elemento tóxico que puede paralizar a una persona y hacerla morir ahogada. A pesar de ello, las autoridades de la ciudad de Tokio están planeando suavizar las restricciones que permiten servir este plato a chefs altamente entrenados y con licencia. En Japón, no es extraño consumir esta toxina, 1200 veces más venenosa que el cianuro, en pequeñas cantidades, para darle un toque picante a los platos. Se ha consumido desde hace más de 2000 años, pero durante siglos estuvo prohibida. El aceite de ricino proviene de la planta de ricino, que también contiene la ricina, uno de los venenos más potentes que existen. Mientras que el aceite de ricino es conocido por sus beneficios como laxante y para el cuidado de la piel y el cabello, es importante usarlo con precaución. El problema está en las semillas. Solo se necesitan unas 8 semillas para matar a un adulto y 3 para matar a un niño. Afortunadamente, existen muchas pautas de seguridad para la producción de ricino. Probablemente el alimento más extraño de este video es... Casumarsu. El casumarsu es un extraño queso original de cerdeña, al que se suele atribuir efectos afrodisíacos. El problema es que las larvas de moscas que ayudan a su fermentación sobreviven en el estómago del comensal y pueden terminar con su vida. Por suerte, es muy poco habitual que esto ocurra y la UE ha prohibido su comercialización, aunque todavía puede conseguirse en el mercado negro. Aquí finaliza el video de hoy. Definitivamente, el alimento que más me asombró es la miel no pasteurizada, ya que es letal para nuestras mascotas. ¿A ti, cuál te asombró más? Déjanos tu comentario en la cajita de abajo para que podamos leerte. Si este top te gustó tanto como a mí, no olvides dejar tu like, suscribirte, activar la campanita de notificaciones y seguirnos en nuestras redes sociales para enterarte de otro increíble video. Gracias por acompañarnos. Te veo en el siguiente video. ¡No faltes! ¡Suscríbete al canal!